Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como descargar e instalar la ultima version de Whatsapp Bosnets para Android. Whatsapp es una de las principales aplicaciones de mensajeria instantanea de todo el mundo. Y es que esta practicamente esta instalada en la mayoria de los teléfonos moviles, ya sea de Android o de IOS. Y con respecto a sus versiones iniciales, déjame decirte que Whatsapp ha crecido bastante. Implementando así diferentes herramientas, etc. Pero un servicio que ofrece Whatsapp es el famoso Whatsapp Bosnets o Whatsapp para negocios. Que esta aplicación es bastante buena si tienes un negocio que presta algún tipo de servicio. Ya que con esta vas a poder programar horarios, mensajes automáticos, etc. Por lo que viene a ser la aplicación perfecta para los usuarios que tienen una empresa. Por lo que muchas personas nos han estado consultando acerca de como pueden instalar la ultima version de esta aplicación. Y déjame decirte de que eso es bastante sencillo. Y en este video en particular veremos una forma de hacerlo. Dicho esto, comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, instalar esta aplicación es una tarea bastante fácil. Y lo mejor de todo es que lo podemos hacer completamente gratuito y completamente legal. Por lo que no tendremos que instalar aplicaciones de terceros ni entrar en alguna página extraña. Lo único que debemos hacer es ingresar en la Play Store. Y una vez acá buscamos la aplicación de Whatsapp Bosnets. Simplemente la instalamos y listo. Como puedes ver tiene un peso aproximado de 30 megas. Y tiene más de 100 millones de descargas. Ya su funcionamiento es bastante simple e intuitivo. Ya que puedes crear tu perfil, poner tu dirección, tu página web, los horarios que trabajas, etc. También, como te dije anteriormente, mensajes automáticos. Para que tengas a tus clientes 100% atendidos. Por lo que es una aplicación que para tu negocio viene bastante bien. Y esta ya es la última versión y de una forma completamente legal. Por lo que no tendrás ningún problema y se irá actualizando automáticamente. ¿Y tú? ¿Pudiste instalar Whatsapp Bosnets? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.